En capítulo 15, Dios bendiga a los que nos ven por el canal de televisión de Santidad TV, les bendiga grandemente. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1. Cuando usted lo tenga, dice un amén. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 1. Bueno, leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí permanece, no será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Nos disponemos, amado mío, a disertar tu palabra. Padre, que no sea palabra de hombre, dogma de hombre, ciencia de hombre. Que sea tu santo y bendito espíritu hablando a nuestra vida, Señor amado. Mientras sea predicada tu palabra, haiga libertad para alabarte y para glorificar y para exaltar tu nombre, Dios mío amado. Padre, rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras de impiedad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendice este pueblo, Padre, que sea hecho presente. Enviamos la palabra a aquellos que están enfermos y no pudieron venir. Dios mío amado, sea usted de la gloria ahí pasando tu mano de poder sobre esas vidas. Padre, te pido por la abuelita de mi hermana Margin, Dios mío amado, enviamos la palabra hasta donde estés anciano, Dios mío amado, que sobre todas las cosas siempre se haga tu voluntad, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dale palmas al Señor y puede sentarse. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Míralo, hermano, que está a su lado. Y dígale, separados de Él no somos nada. Dígale, separados de Él no somos nada. A su nombre. Ahora dígale, no me moleste porque quiere escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos a meditar bajo el tema. Separados de Él no somos nada. Amados hermanos, la palabra nos guía y nos exhorta a estar claros, amados hermanos, de que antes que viniésemos al Evangelio, nosotros andábamos sin vida, sin esperanza, sin dirección, sin brújula. Usted, amados hermanos, andaba en este mundo, pero andando en este mundo, usted buscó la respuesta en los lugares equivocados. Uno de los que hoy están lavados con la sangre de Cristo en este lugar, un día visitaron al brujo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Y si no visitó al brujo, visitó al galerón donde venden en los puros allá, para querer orar por el marido. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? A su nombre. Pero de una u otra manera, usted antes de venir a la casa de Dios, usted tocó todos esos lugares. Otros, amados hermanos, bendito Dios, en esta hora, eran creyentes del horóscopo. Uno decía, yo soy escorpión, yo soy pisi. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Pero al final, amados hermanos, donde usted buscaba solución, no la encontraba porque en más problemas se metía. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Es más, amados hermanos, hay gente que viajaba desde Managua hasta Matagalpa, donde el brujo Nando, que hasta una cruz lo hicieron ahí. Y amados hermanos, y el brujo Nando les decía, a ver vos vieja sin vergüenza, ya sé que venís a amarrar al marido. Todos dicen, gloria a Dios, en esta hora. Y uno aquí en el Evangelio, les exhorta con amor y no les gusta. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Y el diablo te maltrata, te arrastra, te golpea, te deja palmado, pero seguí, gloria a Dios, en esta hora, creyéndole al diablo. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Pero un día alcanzaste la misericordia del Señor. Un día veniste a la casa del Señor por la misericordia de Él, porque Dios te hizo libre. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Todo el que entró por esa puerta, madre hermano, no entró por buena cosa. Cuando usted entró por esa puerta, madre hermano, usted vino desquebrajado, necesitado y buscando una palabra para su vida. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Y entendimos que entrando en este Evangelio y en este camino, entendimos y encontramos en la palabra que el Maestro nos dice, en los versículos que acabamos de leer en el Evangelio de Juan, el Maestro dice algo precioso, y nos compara a nosotros como el pámpano de la vid, de la uva. Dice el Maestro, yo soy la vid, o sea, yo soy la raíz de la uva, de la planta de uva, y vosotros sois los pámpanos. Los versículos que acabamos de leer, aparece cuatro veces la palabra pámpanos. Y dentro, amados hermanos, de la vid, el pámpano es donde salen los frutos. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Cuando usted entra a este camino, usted era un pámpano seco, vacío, sin frutos. Bendito Dios es que está ahora. Pero cuando usted entró ya aquí a este Evangelio, amados hermanos, usted tiene la obligación de dar frutos, y no solamente de dar frutos, sino de dar muchos frutos. ¿Cuántos alaban al Señor es que está ahora? Y no cualquier fruto, sino un buen fruto. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Porque hay gente que dice, pastor, yo estoy dando frutos. Pero la palabra dice, que todo árbol que no da buen fruto, voy a repetir lo que dice la palabra. Todo árbol que no da buen fruto, el tal árbol, dice, ha de ser cortado, porque no sirve para nada ese mal fruto. ¿Cuántos dicen, gloria a Dios, en esta hora? Porque hay árboles, amados hermanos, que usted los ve que tienen frutos, pero usted ve, amados hermanos, que su hoja, que su fruto tienen hongos. ¿Cuántos alaban a Dios es que está ahora a su nombre? Cuando nosotros, la palabra nos invita, amados hermanos, a dar frutos, el fruto del verdadero a su nombre. Porque cuando un árbol está dando fruto, amados hermanos, la gente quiere comer de ese árbol. La gente quiere comer de ese fruto, amados hermanos. Porque ese árbol trae sombra, trae bendición, trae comida. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Cuando usted, amados hermanos, es un árbol que está dando frutos benditos, desde que está ahora. Olvídese de las pedradas que le tiren. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Póngase a pensar, amados hermanos, que usted como buen árbol, da buen fruto y ese árbol, con ese fruto bueno, la gente quiere comer de ese árbol. Olvídese de las pedradas, amados hermanos, yo tengo un problema, no compagino con los evangélicos influencers. Amén. Hay evangélicos que se la pasan todo el día poniendo y posteando cosas en el Facebook. Pensamientos iracundos, mundanos. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Y hay unos que ponen un pensamiento. Ay, al árbol que da el fruto, lo agarran a pedrada. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? ¿Y qué espera? ¿Que el diablo te tire caramelos? ¿Cuándo dicen, gloria, desde que está ahora? Si cuando estaba Esteban predicando la palabra delante de los ancianos, Esteban dijo esta palabra, vejo al hijo del hombre sentado a la diestra del padre. Y mientras estaba Esteban viendo la gloria de Jehová, Esteban lo estaba capedreando, pero él estaba viendo la gloria de Jehová. Te está capedreando, pero estás viendo la gloria de Dios. Te está capedreando, pero estás viendo la gloria de papá. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen, gloria a Dios? Porque hay gente que dice, Pastor, yo no me meto con Dios. No hay problema. Porque dicen, porque si me meto con Dios, el diablo se me levanta. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Es mejor tener de amigo a Dios que de amigo al diablo. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Porque si usted se está metiendo con Dios, amado hermano, es cierto, el diablo no se va a quedar quieto. Pero hay una mano de Jehová que lo va a defender, hay una mano de Dios que va a meter mano para que el diablo no tome ventaja de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? No deje de ayunar, no deje de predicar, no deje de hablar de Dios, no deje de orar, de ayunar, de buscar a Dios cuando alaban a Dios en esta hora. Porque muchas veces el diablo que lo reprende es como aquellos perritos que están por las calles, que ladran, pero no muerden. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Mire, yo tengo una perrita, chihuahua, media chihuahua, porque es mitad india, mitad chihuahua. Y hace una bulla, y digo yo, este la agarra aquí, y listo. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Así es el enemigo, ¿cuántos alaban? Mucha bulla, pero poca acción. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Pero cuando es usted una mujer de Dios, un hombre de Dios que está dando frutos, ¿cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Un hombre de Dios que le planta cara a los problemas, que le planta cara al diablo, ¿cuántos alaban a Dios en esta hora? Que a usted no lo mueven nada. ¿Cuántos dicen, gloria, desde que está ahora? Que a usted no lo mueve cualquier cosita a su nombre, y usted se mantiene firme, creyendo, como viendo al invisible, cuando dice, gloria a Dios, es que está ahora a su nombre. Que pase lo que pase, que aunque esté enfermo se venga, rinqueando la casa de Jehová, ¿cuántos alaban? A Dios, es que está ahora a su nombre, que el diablo te dice, te voy a matar, te voy a quitar la cuequita de la vida, pero a mí nadie me detiene, ¿cuántos alaban? Pero hay evangélicos, que con un dolor de pelo, ya se olvidan de Dios, a su nombre. ¿Cuántos dicen, gloria, esta carne habla, y esta carne te enamora, y esta carne te dice, no te muevas papi, que te vas a morir? ¿Ah? ¿A su nombre? ¿Cómo va a poder más su carne? Tiene que poder más su espíritu que tiene adentro, porque usted no es ya gobernado por la carne, usted es gobernado por el espíritu. ¿Cuántos dicen, gloria, en esta hora? Y usted le dice, la carne, carne, te vas conmigo a la casa de Dios, ¿cuántos alaban? A Dios, en esta hora, carne, vamos a orar, carne, vamos a ayunar, carne, vamos a leer la palabra, carne, yo voy a alabar a Dios, carne, yo voy a levantar las manos al cielo, o artritis, no me vas a detener, diabetes, no me vas a detener, a te le mansaba, alabe la gloria de Dios en esta hora, ¿cuántos dicen, gloria, Dios, en esta hora? ¿Cuántos alaban a Dios? Alábelo, que no esté en el cementerio. El cementerio queda a dos cuadras de aquí, ¿cuántos dicen, gloria, Dios, en esta hora, a su nombre? Pero si usted es vivo, alaba a Dios, si usted vino a alabar a Dios, alábelo de verdad, en esta hora. De la gloria y honra, el que se la merece, que sin Él no podemos hacer nada, Él nos dio vida cuando estábamos muertos, Él le dio vida en este martes para que lo alabe, Él le dio vida para que lo glorifique. Y el versículo principal de este capítulo 15, que yo le recomiendo que lea Juan, porque habla de todo, la personalidad de Cristo, como tal. Y me gusta lo que Juan habla en el capítulo 1, verso 29, refiriéndose a otro Juan, el Bautista. Que Juan el Bautista, en el 1, 29, dice, Es aquí, el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Cuántas alabaciones que está ahora? Pero ahora hay una parte que ha cambiado. Juan el Bautista dijo, es aquí, el cordero que quita el pecado del mundo. Pero ahora es el cordero que lo vio a usted un día, que me vio a mí un día, que lo vio a otro que está por ahí un día, dijo, ay, oye, yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Y Cristo dice, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo transformar, yo lo puedo sanar. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora su nombre? ¿Cuántas dicen gloria a Dios en esta hora? El asunto, hermano, que sin Él no podemos hacer nada. ¿Cuántas alaban a Dios en esta hora? Fuera de Él nada podemos hacer. ¿Cuántas dicen gloria a Dios en esta hora? Quiere éxito en su vida, involucre a Jesús. ¿Acaso la Biblia no dice que de balde o en vano edifican los edificadores? Si el Giovano edifica la casa. En vano ve la guardia, dice. Si el Giovano vela. ¿Cuántas veces usted ha dejado la puerta en Pampa? De su casa. Y cuando se levanta, ay, Señor. Se me olvidó. Fue Dios que tuvo piso y mandó a su ángel a cuidar la casa a su nombre. ¿Por qué, amado hermano? Porque tal vez usted estaba orando en su casa y dejó la casa en Pampa. Le digo, Señor, Señor, pero Dios, mientras miró que usted estaba orando, bendito desde que está ahora, Dios estaba velando la casa. ¿Cuántos alabagas, Señor, en esta hora? Dios estaba velando su casa. Dios estaba velando su familia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios desde que está ahora? ¿Cuántos alabagas, Dios? Porque se dan los mayores fracasos en la vida. Los mayores fracasos matrimoniales se dan porque no tomamos en cuenta a Dios. Los mayores fracasos ministeriales se dan porque no tomamos en cuenta a Dios a su nombre. Y todos en cualquier momento llevamos el riesgo de no tomar en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Porque algo que le decía a unos hermanos el domingo que Dios es un Dios detallista a su nombre. Dios se fija en los pequeños detalles. El problema es que para nosotros los seres humanos dicen no, eso es tan pequeño que para Dios eso no es nada. Eso Dios lo pasa por alto. No. Dios es un Dios detallista que en cada detalle Él está pendiente. ¿Cuántos alabagas y ver que está ahora su nombre desde la fuerte que son para Dios? Y miren qué tremendo. La palabra pampa nos le decía que son las ramas. Pero si arrancan esa rama ese pámpano de la vid se seca. ¿Y qué hace cuando se seca? Le echan al fuego. Pero dice que de la vid salen las ramas y de la rama los frutos. Y dice que Cristo es la vid nosotros los pámpanos pero el Padre es el labrador. Entonces el Padre Dios llega hacia la vid buscando los frutos que llevan los pámpanos y dice Cristo si mi Padre encuentra frutos en los limpia para que lleven más frutos. ¿Cuántos alabagas? O sea que esto se trata de crecimiento de crecer cada día. ¿Cuántos alabagas alabagas en esta hora? Aquí nosotros no podemos vivir de glorias pasadas o de glorias de ayer. ¿Cuántos alabagas en esta hora? Esta es una renovación constante en Dios un cambio constante en Dios de avanzar cada día y crecer en Dios en el Evangelio y en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Hay gente que dice yo fui yo hice yo era eso ya fue dice Iglesia T que lo que ella fue lo que será ella es eso dice Iglesia T es lo que Dios ve en cada uno de nosotros amado hermano es el cambio que mostramos cada día yo soy un fiel defensor creyente y un hombre que me gusta las experiencias del fuego de Dios en la presencia de las lenguas del Espíritu Santo de Dios a su nombre pero lo que yo amado hermano no puedo concibir es que hay gente que hable lengua que hay gente que siente el fuego de Dios y no cambie porque si te gusta la lengua y el fuego de Dios y no cambia entonces lo que hay en ti es un espíritu de emoción ¿cuántos alabas seré que está ahora a su nombre? pero cuando usted tiene una vivencia con el Espíritu Santo de Dios cuando usted tiene una vivencia con Dios usted cambia y va creciendo cada día más y ya no es el chismoso la chismosa que era antes ya no es el murmurador la murmuradora que era antes ¿cuántos alabas al Señor en esta hora su nombre ya no es la de antes ni el de antes sino que usted va cambiando ¿cuántos alabas al Señor en esta hora y usted da fruto y usted da mucha sombra y la gente quiere de ese fruto y Dios se fija en eso y Dios quiere que usted lleve más frutos que yo lleve más frutos para crecer en Él es claro por la palabra que Dios no es excepción de personas amén que Dios a todos nos mira por igual pero el problema no es Dios el demás somos nosotros nosotros nos quedamos enanos espiritualmente nosotros amados hermanos no queremos avanzar y cambiar nos quedamos ahí y después cuando miramos que el vecino va creciendo y Dios lo va levantando se nos mete un espíritu de envidia de egoísmo ¿cuántos alabas al Señor en esta hora pero el problema no fue Dios ni tu vecino el problema fuiste tú fui yo ¿cuántos alabas al Señor en esta hora que decidimos quedarnos allí ¿cuántos dicen en gloria a Dios en esta hora porque la palabra dice que quiere que seamos prosperados en todo en espíritu en alma y cuerpo ¿cuántos alabas al Señor en esta hora cada día es un reto para avanzar cada día es un reto para crecer cada día es un reto para estar cada día mejor en Dios a su nombre mire cuando yo me convertí al evangelio dando mis primeros años de universidad yo predicaba a mi manera pero predicaba y recuerdo que hay un muchacho que se congrega en la Filadelfia y él me conoció en el primer año de universidad y hoy me ponía a la hora del receso en la universidad a regar volante a regar tratado y a llevar estudios y una vez Dios me llevó a predicarle al hijo del embajador de Bélgica al hijo del embajador de Bélgica lo que es duro predicarle a un europeo el evangelio porque ellos quieren pruebas que Dios es real amén y me dijo aquel joven por cuanto me presentaste es prueba que el Dios que le servía es real yo creo me dice cuantos alabas si eres que esta hora su nombre porque sabe que amad hermano es fiel a la palabra Dios que dice solamente abre tu boca y yo pondré la palabra cuantos alabas si eres que esta hora no hay de tanta cosa para hablar de este evangelio a su nombre estén usted y en mí adquirir conocimiento para hacer cada día y predicar este evangelio mejor pero basta abrir la boca para que Dios ponga la palabra porque hay vidas allá afuera que solo están esperando que tú le digas Cristo te ama Cristo te ama Cristo te quiere Cristo tiene una palabra para ti cuantos alabas si eres que esta hora allá afuera en la vida están esperando una palabra que lleve el power de una mitad de Dios cuantos alabas que lleve el sazón de Dios cuanto dicen gloria a Dios hay vida que usted solo lo dice Cristo te ama y comienzan a llorar porque esa palabra que usted sale de su boca va con el respaldo de Dios pero que estás esperando tú para predicar cinco años y se satura en teología que te manden el título de allá desde la yusa como teólogo a su nombre está bien que estudies yo soy de los que promueven que hay que prepararse hay que estudiar pero eso no va a impedir que usted hable esta palabra a su nombre cuantos alabas al señores que esta hora cuantos alaban a Dios te acuerdas cuando ibas allá por las montañas lodosas a predicar la palabra al señor y que nada te detenía que aunque estaba lloviendo tú decías yo llevo esa palabra cuantos alabas al señores que esta hora que el diablo te levantaba para que tú no te movieras y tú te ibas porque eras valiente ah pero ahora quieren la comodidad ahora todo le pones pretexto le pones pero para hablar esta palabra cuantos alabas al señores que esta hora es tiempo de sacudirse es tiempo de sacarse las cadenas de soltarse de la cara del diablo y decirle diablo tú no me vas a detener yo voy a hablar esta palabra a su nombre ay a donde voy a dormir dice ay que lo zancudo aquí a su nombre cuantos alabas al señor hay en que en Malacatoya hay unos moscones dice y ahí no me mande a predicar cuantos dicen en gloria que esta hora cuando usted le está picando ese mosquito diga le está picando sangre del cordero cuantos alabas señores que esta hora a su nombre cuantos dicen en gloria que esta hora oh gloria señor te acuerdas cuando agarraba los buses y eras el primerito en acotrán para irte allá a predicar a selva negra aranjuez y te ibas a pies cuantos alabas al señor que esta hora ay pero ahora solo eres pretexto a su nombre habrán dos o tres que a la vegueta ahora porque porque fuera de él nada puedes hacer pero cuando está Cristo amado hermano cuando está Cristo en tu vida en tu corazón en tu alma y lo amas de verdad cuanto usted dice oh goliás te has levantado contra mí tú vienes con espada y jabalina mas yo me levanto en el nombre de Jesús oh gloria al señor en esta hora yo me levanto en el nombre de Jesús cuantos alaban a Dios y hay ramas amados hermanos que por la misericordia del señor Dios no las ha cortado porque ya los frutos ya penitas hay una uvita de frutos por la misericordia del señor no ha cortado esa rama porque Cristo le dice señor ten misericordia de él de ella dale tiempo señor es momentáneo esta tormenta que está pasando y el padre dice por mi hijo me voy a detener le voy a dar oportunidad cuantos alaban sirven en esta hora mire que tremendo que a veces se nos olvida que en Efesios capítulo 2 verso 5 hay una gran verdad que se nos ha olvidado porque a veces hemos crecido tanto que se nos olvida de donde Dios nos levantó de donde Dios nos sacó su nombre me decía un de este a un amigo y ni cuenta me di que pasó pastor te vimos barriendo afuera es que yo no me olvido de mi principio yo no me olvido de donde salí de donde nací de donde Dios me levantó cuantos alaban sirven que esta hora y de vez en cuando hay que agarrar esa escoba para recordar de donde para mantenerte humilde cuantos alaban sirven que esta hora su nombre de vez en cuando hay que agarrar el ampaso para mantenerte humilde cuantos alaban sirven que esta hora su nombre cuantos dicen gloria a Dios dele palmas a Dios porque dice en Efesios capítulo verso 5 que estando nosotros muertos que estando nosotros aniquilados condenados a la muerte eterna dice que él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuantos alaban sirven que esta hora cuando andamos moribundos por ahí tocando la puerta del brujo tocando la puerta de la casa 37 ahora no te no te acuerdas cuando hacía la cita escondida para que el marido no te viera a la casa número 37 así le llamaban así le llaman todavía nada más que ahora le ponen ahí casa de ayuda espiritual número 37 una casa de los demonios donde van a mujeres escondidas se ponen todas tapadas como la mujer de Jeroboán amén van como escondidas y se meten a esas casas para amarrar a los maridos y no te funcionó porque te dejó palmado el brujo la bruja cuanto alaba pero cuando vienes a Cristo Cristo rompe las caderas cuando vienes a Cristo venos muertos sin vida así que esperanza pero él te da vida y te le den abundancia cuanto alaba al Señor en esta hora no merecíamos la salvación pero Cristo nos regaló la salvación no merecíamos la eternidad amado hermano pero Cristo nos regaló la eternidad cuanto alaba al Señor en esta hora porque estamos condenados al infierno pero Dios metió mano a través de su Hijo cuando dice en gloria en esta hora estamos condenados a la muerte eterna y Satanás decía quien va a pagar la deuda quien pagará esta deuda mas Cristo dijo yo la pagaré dame dame el acta de los decretos que no era contraria dame esa acta diablo suelta esa acta principado y cuando Cristo murió en actos del calvario soltó las llaves del jade de la muerte soltó el acta de los decretos Satanás que no era contraria estamos muertos pero Dios quitó de en medio el acta de los decretos arrabasando a la Bajayama arrabasando a la Bajayama cuanto dice en gloria los de que esta hora su nombre ayer en el infierno decía ellos me deben ellos están en deuda ellos no pueden pagar mas Cristo dijo allá en Isaías capítulo 6 Dios dijo quien irá por nosotros quien irá por ellos cuando dice en gloria en esta hora mas Dios muestra su amor para con nosotros que siendo un pecador Cristo Jesús murió por nosotros en acuta el calvario cuando alaba al Señor en esta hora y por esa sangre estamos en este lugar por esa sangre estamos alabando a Dios por esa sangre tenemos vida por agarrando a la Bajayama por esa sangre estamos en este lugar desde la que son para Dios porque dice Hechos capítulo 4 verso 12 porque no hay otro nombre dado a los hombres ¿tú te acuerdas cuando ibas los primeros de agosto a Chancho Domingo? ah le pagabas promesas te pintabas de diablo y de diabola si no te salió cáncer en la piel porque Dios tuvo misericordia con el aceite negro que te echabas encima a su nombre y te ibas de rodillas o te ibas a la sangre de Cristo a regalar sándwich a catamales pero ahí nomás te quedabas tirándote la botella ¿cuántos dicen lo de esta hora? ah más sin embargo hoy estás aquí ya no necesitas de la botella ya no necesitas de nada de eso ¿cuántos alabagaciones de esta hora? ¿sabes por qué? porque Cristo lo llena a todos porque Cristo no me estrapa ¿cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? porque Cristo nos llenó de vida cuando estábamos muertos y mira que tremendo porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo dice en el cual podamos ser salvos dice en 1 Timoteo 2 5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre no hay otro mediador aquí es Cristo el puente hacia Dios porque hay un asunto aquí que nadie viene al Padre dice si no es por Cristo aquí no nos podemos saltar a Cristo porque Él se ganó ese derecho porque en Mateo 28 dice toda potestad me está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra ¿cuántos dicen gloria a Dios? porque mire más de la mayoría aquí han tenido experiencias espirituales donde Satanás les amarra la boca ¿sí o no? que ustedes sienten que los tienen de aquí en la boca cuando están orando y algunos que no oran también dicen gloria a Dios en esta hora porque a veces hay un evangélico maruchando tres minutos oran y a dormir ah pero cuando estás frente al Netflix ocho horas y nada y lo apagas porque esta mujer te dice anda a dormir ya que no aguantas esos ojos y hay una que son más bravas le dicen en el culto te dormís pero viendo la televisión no te dormís a su nombre ¿cuántos alaban al Señor? cuando estás frente al televisor levanta la mano llora a reír ¿cuántos dicen? ah pero cuando estás en iglesia estás bravo ¿cuántos alaban? estás triste en su nombre estás enojado ¿cuántos alaban? al Señor en esta hora si esta escasa oración puerta del cielo ¿cuántos? el que viene triste se va alegre el que viene enfermo se va sano el que no puede por enfermedad tiene que alabar a su Dios porque es un Dios vivo y de poder al que usted alaba no es cualquier eso no es cualquier Dios es el Dios que le da la vida a su nombre pero dice que cuando usted tiene esas experiencias y usted puede mencionar el nombre de su mamá y no hay libertad se siente que los demonios la tienen de aquí y de aquí usted menciona el nombre de su marido y los demonios no se van y usted comienza a batallar en el espíritu y usted comienza a guerrear y usted siente que aquella guerra está fuerte y usted quiere hablar pero no puede que el espíritu que esa guerra espiritual y es una guerra que Dios permite ¿sabe para qué? para que usted entienda porque por la palabra dice que el nombre de Jesús tiene poder para una cosa es decirlo del diente al labio pero tener esa vivencia que en medio de esa guerra espiritual que Dios permite que usted pudo llamar a quien sea en ese momento pero cuando usted comienza desde el interior de su corazón de su alma a comenzar a decir Jesús 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 hijo de David Jesús los demonios se van usted hermano comienza a poder hablar raptale basó cuando usted comienza en esa guerra espiritual a mencionar ese nombre que es sobre todo nombre no hay demonio grande pequeño mediano que pueda resistir al nombre de Jesús cuánto alaban a Dios en esta hora no hay brujería no hay brujos no hay santeros no hay santeros no hay adoreros no hay nada que pueda detener a ese nombre que es sobre todo nombre cuánto dice en gloria a Dios en esta hora no hay oración del puro no hay lectura de manos que pueda hacerle frente al nombre de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús cuánto le alaban déjamelos a mí dice hija mía déjamelos a mí déjamelos a mí que yo romperé esas cadenas yo romperé esas ataduras déjamelos habrán dos o tres que lo alaban en esta hora me dijo mi esposa termina temprano pero está difícil esto cuánto le alaban al señor ah pero cuando te ibas a la piñata te ibas a pie a la una a tres de la mañana te ibas a la piñata ah bien bolo que me salgan decía ahora que tienes de tu lado al ángel que acampa alrededor de los que le temen y los defiendes cuánto le alaban al ser que esta hora es más no tenías pena ni para pedir el ray cuánto alaban ahora te da pena cuánto dice el gloria de los que esta hora a su nombre cuánto alaban al señor vamos a mandar de grupo en grupo a Betulia para que caminen una hora los cultos bajo lluvia río quebrada culebras serpientes a su nombre aquí tienes cerquita la casa y allá las mujeres van de las montañas en caballo en mula a pie dos horas camino a su nombre una vez conoció a un señor en Betulia don Enrique está en la presencia del señor dos horas de ida dos horas de venida y no se perdió un culto ah y un día lo acompañé y Mar conoció ahí Eric Cardosa varios evangelistas conocieron ahí por experiencia de los evangelistas no se pueden quejar porque las tuvieron allá de ustedes si dejan caer esas experiencias ahora es problema de ustedes ahora estoy en otro rollo yo amén a su nombre y dos horas y mire y algunos que ya no aguantaban el corazón se les iba a salir la presión lo otro de bajada era fácil aquello mire hermanos dos horas de bajada el clavo era de venida montaña empinada y el viejito como si nada y yo en las últimas pero con un palo como Moisés y aquí el viejito como si nada y le decía don Enrique y cuando ustedes ven aquí en la noche no les salen serpientes quitando estas cutachas me dicen se me sale la barba María le huele la cabeza cuántas alabaciones que está ahora su nombre además me decía si nosotros los angélicos cargamos el fuego de Dios tienen que huir la serpiente cuántos dice gloria a Dios es que esta hora a su nombre le palmas a Dios a su nombre cuántos dicen gloria a Dios mira hermano usted tiene que que grabarse esta palabra nunca ponga al diablo de rival de Dios hay gente que pone a Dios al satanás lo ponen al mismo nivel de Dios satanás no es rival de Dios nunca lo ha sido nunca lo será pero a veces le damos el mismo poder a satanás que el poder que tiene Dios a su nombre a veces cuando nos dice un brujo tal cosa nos ponemos todos nerviosos cuántos alabas usted tiene que decirle qué diablo chancho vos estás equivocado estoy cubierto con la sangre de Cristo cuántos alabas al señor que hasta ahora no hay ruda no hay nada no hay oración de nada porque yo tengo de mi parte el rey del rey al señor de los señores al Dios de los escuadrones de Israel cuántos alabas al señor que hasta ahora el que te venció en la cuna el calvario demonio aquel que va a salir huyendo eres tú demonio te da miedo la ruda que te tiran al tramo te da miedo el agua florida que te tiran al tramo tú llegas bien orado a ese lugar no hay ruda no hay agua florida no hay nada no hay agua con sal que pueda hacerte nada porque dígale usted si ya te venció diablos la cruz del calvario a su nombre tú no tienes poder contra los hijos de Dios Cristo te venció en la cruz del calvario a su nombre y usted diga ese nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús mira que tremendo decía que nunca ponga al mismo nivel a Satanás que Dios nunca él está por allá y Dios está en su santo trono usted quiere saber el dominio que Dios tiene sobre las potestades de los principados lea la carta de los colosenses usted ahí se va a dar cuenta del campo espiritual que Dios dice que que se hizo dice para con él los principados las potestades todo está sujeto a él a su nombre lea colosenses conmigo 2.14 colosenses 2.14 salíralo conmigo ahí pastor y usted no le tiene miedo a los brujildos porque si mientras Dios esté de mi lado amén dice 2.14 colosenses anulando el acto de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clamándola ¿dónde? en la cruz y despojando los principales apostestades los exhibió hay algo que nosotros no vemos en la Biblia pero está ahí si usted se mete con Dios cuando estaba Cristo en la cruz del Calvario dice la palabra que hubo una oscuridad y hubo un temblor como el que hubo ahorita tembló aquel lugar los sepulcros se abrieron y aquello había una oscuridad porque había una expectación en los aire amados hermanos estaba ahí amados hermanos los discípulos estaba el pueblo viendo aquel acto de exhibición cuando estaban clavando a Cristo en la cruz del Calvario pero en el ambiente espiritual amados hermanos por un lado estaba los principados por otro lado estaban apotestados de los gobernadores en la hueste de maldad reunidas amados hermanos en aquel lugar en los aire y ellos estaban celebrando antes de tiempo bendito Dios en esta hora y ellos estaban diciendo hemos matado al Hijo de Dios hasta aquí llegó el plan de Dios cuantos alaban al Señor en esta hora pero cuando Cristo resucitó amados hermanos oh gloria a Dios en esta hora le quitó la llave los exhibió públicamente cuantos alaban los avergonzaron los exhibió los penalizó cuando dicen gloria a Dios en esta hora eso es algo que no vieron los que estaban ahí pero ahí estaban todos los demonios estaban todos los demonios reunidos ahí y Cristo estaba ahí Cristo estaba ahí porque los demonios comenzaron a decir jajaja como es que iban a pagar la deuda de Ivania de Elisa como es que iban a pagar la deuda de Elisabeth de Marcia los demonios celebrando donde están y comenzaban a celebrar desde tiempo bendito Dios en estos tiempos bendito Dios quien va a pagar la deuda de Julio cuantos alaban señores que está ahora su nombre pero lo que no sabía el diablazo ese amado hermano que el acta le estaba siendo quitada ¿sabe por qué? porque Cristo la clavó no solamente para perdonar su pecado y mi pecado ¿sabe por qué? porque a través de ese plan de Dios o a través del perdón de quitándole exactos los decretos Cristo iba a levantar ministros hombres de Dios mujeres de Dios hombres que iban a predicar esta palabra que le iban a servir a él cuantos alaban señores que está ahora ese es el gran problema de Sauda Aleman eso ama ese es el gran problema que cada día madre hermano el diablo quiso detener el plan de Dios pero hasta el día de hoy nos seguimos multiplicando rabas porque se han levantado hombres de Dios predicadores pastores evangelistas en Salamán predicando estas palabras diciéndole al mundo que Cristo viene 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 es la que son para Dios en esta hora su nombre de la gloria al que vive en esta hora que él no está muerto él está vivo es Jesús de Nazaret el que vence en la cruz del Calvario es Jesús de Nazaret de la gloria el que se la merece al que rompe las cadenas al que rompe las ataduras cuantos alaban a Dios en esta hora al que sanan a los enfermos de la gloria él está aquí él está en este lugar él está en este lugar él está en este lugar se siente la gloria de papá désela désela y que él esté en este lugar désela adórelo que él esté en este lugar adórelo 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 que él esté en este lugar adórelo déle gloria déle gloria al que se la merece déle gloria al rey del rey al señor de los señores déle la gloria que está ahora se siente la presencia del papá que está ahora se siente la gloria de Jehová désela que son para Dios que está ahora déle gloria el que se la manda la vasajama el rabasayama quima la vasajama déle la gloria al que se la amanece déle gloria déle gloria déle gloria no se canse de orar el rey anda la vasajama un santo 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 tres veces santo 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 déle gloria déle gloria déle gloria déle gloria déle gloria arra de Manso le va y Manso le va callando la vasajama oh déle la gloria de la gloria como lo que Dios